Alcones de la Libertad del Kurdistán, se atribuyó la responsabilidad del ataque con Kochebohma en la capital de Turquía, Ankara, que mató a 37 personas el domingo pasado. El grupo, vinculado al partido de los trabajadores kurdos fuera de la ley PKK, dijo que el ataque era una acción de venganza por las operaciones del gobierno turco contra los objetivos del PKK en el sureste de mayoría kurda, que han estado ocurriendo desde julio. Seher Kakhla Demir fue el atacante suicida en que también se hirió a más de 100 personas. Demir nació en 1992, se unió al PKK en 2013 y recibió entrenamiento con las unidades de protección popular en Siria. Con información de la oficina en Ankara, Turquía, Noticias 5.